Más, 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 lo máximo que tú puedes. Vamos, vamos. Se eligió Monticello porque nos da la posibilidad de crear historias, historias de casino emulando un poco lo que todo el mundo piensa acerca de la elegancia y la riqueza de lo que uno ve en los casinos. Reyes, $12,000,000,000. $40,500,000. Es una experiencia como bastante particular, inspiradora también. En términos de locaciones era bastante interesante. Había un espacio importante para profundizar en la edición de arte. Bueno, invito a todos los amigos de Monticello a ver esta exposición. Y será una súper experiencia entera.